Hansel y Gretel Una vez cerca de un gran bosque vivía un leñador muy pobre y a duras penas podía conseguir pan para alimentar a su esposa y a sus dos hijos, Hansel y Gretel. Para empeorar la situación sucedió que subieron los precios y el hombre ni siquiera podía comprar pan. El leñador ya no sabía qué hacer para solucionar sus problemas. Una noche, mientras daba vueltas y más vueltas en la cama sin poder conciliar el sueño, su esposa le dijo «Mira marido, mañana por la mañana cuando vayamos a cortar leña nos llevaremos a los niños, les daremos un pedazo de pan a cada uno e iremos hasta la parte más espesa del bosque. Después encenderemos un buen fuego y nos marcharemos porque ya no podemos darles de comer». «No, mujer, no puedo hacer una cosa así. Quiero mucho a mis hijos y no soy capaz de dejarlos solos en el bosque porque podrían devorarlos los animales salvajes. Si no lo haces, moriremos de hambre», dijo la mujer. Noche tras noche la mujer no paraba de repetir lo mismo, hasta que por fin el marido accedió. Precisamente esa noche los niños tenían tanta hambre que se despertaron y oyeron lo que decían sus padres. Gretel pensó que estaban perdidos y se puso a llorar. Pero Hansel le dijo «Calla, Gretel, no tengas miedo, yo encontraré una solución». El niño se levantó de la cama, se puso la chaqueta, abrió la puerta de la calle en silencio y salió sin que nadie se diera cuenta. Había luna llena y las piedrecitas del camino brillaban como si fueran monedas de plata. Hansel se llenó los bolsillos de la chaqueta con tantas piedras como pudo meter en ellos y volvió a entrar en la casa. «Cálmate, Gretel, y duerme tranquila», dijo. Y él también se acostó y se durmió. Al día siguiente, al despuntar el alba, la madre fue a despertarlos. «Vamos, hijos, levantaos, hemos de ir al bosque con vuestro padre. Aquí tenéis un pedazo de pan para cada uno, pero no os lo comáis todo ahora porque os tiene que durar hasta el mediodía». Gretel se quedó los dos trozos de pan y se los guardó debajo de su delantal, porque Hansel llevaba los bolsillos llenos a rebosar de piedras. Así, todos juntos, emprendieron el camino hacia el bosque.